Ya sé, ya sé, tú quieres el delicioso No Mi vida, vamos al supermercado, compramos porque tenemos reunión con mi mamá ¿Ya? Sí mi amor, lo que pasa es que nos invitaba al almuerzo y como sabes mamá es bien exigente, entonces aquí nos pronto Sí Sí mi amor, aparte de eso por favor evitemos comprar cosas innecesarias tienes zapatos, tienes blusas, tienes todo mi amor ¿Por qué? Porque tienes mucho mi amor, hay tantas personas que no tienen y tú quieres que te compres zapatos y blusas por ejemplo, ¿cuántos zapatos tienes? Dos Dos, pero blancos y negros, azules, rojos y tienes de todo mi vida ¿Muchos? ¿Te pasa algo mi amor? No ¿Por qué? No pregunto, así te veo, te noto como rara no sé qué, como que ¿Rara? Sí mi amor, no sé este, no sé si te das cuenta cómo estás hablando ¿Hablando? Sí mi amor, sí, este estás hablando así como raro, no sé qué No Estoy bien Este, me estás haciendo una broma, ¿verdad? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quejas cuando hablas? Yo A ver, a ver ¿Yo? ¿Te estás burlando de mí, verdad? No Pero, pero ¿por qué? Por eso es como Arroz como una vaquita, así como un ternero pequeñito, así No Mira Estoy bien Pero, ¿por qué ese ¿Yo? Que, sí, mi amor, tú, ¿cuál más? Estoy bien Pero, ¿por qué ese ese? No Tú me estás tomando el pelo, querido, ¿no es cierto? No, gordo Calor Pero, ¿cómo quisiera hacerte escuchar lo que estás hablando? ¿Sí? Sí, yo te revelo, así estás hablando Exagerado Estás burlado de mí, eso, eso, eso es todo, ¿cierto? ¿Sí? No Pero, entonces, ¿por qué haces así? ¿Cómo? Mi amor, este ¿Quieres el delicioso? No Pero, entonces, ¿por qué me haces así? ¿Yo? Sí, ¿tú? No ¿Y ahora qué hacemos? ¿No estás hablando así? Vamos ¿A dónde? No me remedes Pero, no te estoy remedando La verdad es que tú me estás hablando así, medio raro Ya sé Por aquí Ya sé, tú quieres el delicioso No ¿Sí? Mi amor, este Vamos atrás ¿Quieres el delicioso? No Vamos Vamos a morir ¿Cómo que o no? Es una broma, gordito A ver, habla, habla ¿No? Sí, sí quieres, vamos ¿Ah? ¿Dónderdito? Pero, 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 ¿por qué haces así? Es una broma Es una broma, gordito Estás grabando ¿Me estás cuenta? ¿No? Eso sí Sí ¿No? ¿No te diste cuenta? No ¡No! 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 ¡Gracias!